Mamá, fíjate. Fíjate, mamá. Fíjate tú, mamá. Fíjate. Una cosa. Una chota, fíjate una chota, yo también, mamá. Hola, profesor, ¿el primero? ¿El primero? Yo también, yo también. 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 Luego fue una pregunta, ¿se necesita polvo para hornear? No. Mi señor. Hola, profe. Hola, profe. ¿Hace tiempo que no cocinamos? Sí, hace tiempo. Mamá, ¿me chicas galletas? ¿Qué vamos a hacer, profe? Las galletas, mi amor. Las galletas, mi amor. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Mamá, ¿me chicas galletas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mamá. Mamá. ¿Qué vamos a hacer? Mamá. Mamá. Hasta allá, ¿tiene a su hija allá? Mamá. Mi hijo. Ah, ¿hijo? Estaba pensando que hija. ¿Qué? Sí, mi hijo. ¿Ve? ¿Qué? Mi abuela enriqueció el chocolate en baño María y va a quedar con una capa de glaciar. Bueno. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El peito. El peito. Déjame eso quieto, Rey. Bueno, chicos. Vamos a probar que no me llegan. Yo solo tengo pepitas. Y yo quiero ver. El peito. El peito. El peito. Mamá, ¿me quita el peito? Ah. ¿Qué lo encontramos? Solo tenemos pepitas de estos. ¿Rico? Buenos días, profe. ¿Ya empezaron a hacer las cosas? No, no. No todavía no. ¿Señora? Todavía no. Estamos esperando que entrecen. Mamá, aquí está. Espera, espera, espera que van a entrar todos los niños. Bueno, van nueve participantes. Nueve estudiantes. Lucy, ¿tú lo vas a hacer en el OSMA? No, en la estufa. No, porque después es un complique con mi abuela, sacando todo eso, porque mi abuela sí tenía uno, pero... ¡Mamá! ¡Mamá! Profe, a mí lo único que me falta es una bandeja para meterlo al horno, si no tocará en la estufa. ¿Esta también te falta de un toque inicio? ¿En cuánto podemos colocar el horno? ¿En cuánto hay que calentar el horno, profe? Sí. Eh... ¿Quién me dijo? Yo, profe, Sebastián. Pues en el horno, dicen que solamente con... O sea, no sé el precalentamiento, ¿cómo será ahí? ¡Migas, mijos, mijos! Digamos, es con 10 minuticos que se demora nada más cuando ya lo colocan en el horno. ¿En cuánto toca calentar el horno? ¿La repiten? ¿Me la repito? En el horno a 180 grados centígrados, 10 minutos. ¿Pero ponemos a calentar el horno de una vez? No, o sea, yo no sé, la idea es hacerlo como en la estufa, en la estufa, porque es que en el horno no sé cuánto tiempo anticipado hay que prenderlo, no sé. Sí. ¿Sí? Entonces, porque yo sé que es solamente a 180 grados que debe estar de temperatura al horno, para cuando ya se colocan ahí las galletas. Uy, no. 10 minuticos y salen. Pero entonces no sé cuánto tiempo antes se tocaba calentar. Entonces, para la estufa... Para la estufa vamos a usar una plancha de estas de asar arepas, que sea antiadherente. ¡Profe! O un sartén antiadherente. ¿Listo? ¡Profesora! ¿No? ¿Podemos calentar el horno de una vez? No, por eso. No les sé decir bien en horno cómo será el precalentamiento. En la estufa entonces lo hacemos en una plancha de estas. En una plancha de arepas que sea antiadherente. ¿Listo? Y entonces necesitamos para esto, pues yo les había comentado a los chicos de un rodillito, para poder amasar. Es por aplastar bien la masa. Y unas... Y unos moldes. Unos moldes para las galletas. Entonces, yo por lo menos tengo estas. Yo tenía. Unas estrellitas. ¿Usted trajo esos moldes? Vea, usted tiene todos esos moldes, ¿los trajo? Sí... Y qué padre, ¿por qué no estoy haciendo nada? ¿Por qué... ¿Por qué nosotros tenemos estos cortadores y no sirven? Sí, claro. Sí, total de que una, una, una. Tenemos muchos. Sí. Ah, vale. Tenemos diferentes. Sean grandes o pequeños, ya es por el gusto de ustedes. Si no tenemos moldes, entonces yo les decía a los niños que con un vasito que no sea tan grande. Entonces con eso también marcamos el molde y quedan circulares. ¿Listo? Y ya, entonces los ingredientes, entonces tener a la mano. ¿Qué es la harina de trigo? O sea, ya. Primero, ¿qué es? Bueno, entonces a la mano la harina de trigo. La esencia de vainilla. La harina de trigo. Azúcar, tener el azúcar. Un huevo. Un huevito. Un huevito. La mantequilla. La mantequilla. Entonces, una barra y media. ¿Sí? Solo de una a la mitad, una y media. Y podemos tener a la mano un poquito de leche, por si no nos quedan muy cerca. ¿Listo? Pero solo un poquitito. ¿Y ya? ¿No más? Ah, y una pizquita de sal que se le aplica a eso. Una pizquita así. Lo que están haciendo primero es que... ¿Listo? Ya vamos, se van a hacer los ingredientes. El rodillo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Ya estamos todos listos con los ingredientes. ¿Cómo es el tema? ¿Profe, qué por dónde empezamos? ¿Cómo? ¿Por dónde empezamos? Dijo mi abuelo. No veo nada. Ya, pero déjame saber. Esto es mi YouTube. Uy, pero no está bien. ¿Profe, cuántas pasas de ahorita? Esto es cierto, bonito. Listo. A ver. Profe, me pego. Esto es lo que voy a empezar primero. Me pego Juan Pablo. Espérame, espérame. Buenos días, profe. ¿Eso no le pasa? ¿No le estorbo? ¿No? ¿No seguro? ¿No? ¿No? Hola, profe. ¿Profe, cuál es? Ya estamos comandando. Bueno, ya estamos comandando las manos de nadie. Tenemos 12 estudiantes. ¿No me explican? ¿Cómo? ¿Ya? ¿No me explican? Es que acabé de entrar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, listo. Ya vamos a empezar entonces. Ahora sí. Vamos a empezar. Tenemos entonces que tener, a la mano. A la mano, por favor. Entonces, yo lo voy a amasar. Donde lo vamos a preparar, puede ser en una superficie, digamos, en el mesón, que esté bien limpio. Para hacerlo ahí. ¿Listo? Yo lo voy a hacer acá en el mesón. Así. Ahí. ¿Listo? Entonces, tenemos la... La harina de trigo son 335 gramos o dos tazas y media. Dos tazas y media. Entonces, puede ser, por ejemplo, las tazas... ¿No? Bueno, yo no se lo vamos a ir con el barrio. Lo sé que sí, como media libra. Dos tazas y media. Ajá. A ver, dos tazas y media. ¿Dónde las echamos? Vamos colocando. Yo lo voy a solucionar acá. ¿Señora? ¿Pasa como esta? ¿Más o menos? ¿Dos tazas de qué? Sí, puede ser, sí, señora. Pero, pues, mermada, no tan... ¿Dos tazas? ¿Puedes volverlo a repetir? ¿Es que no te escuche? Dos tazas de harina prima. ¿Dos tazas de harina prima? ¿Dos tazas? 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 Entonces, sacamos dos tazas de harina de trigo, ¿listo? La cantidad de galletas va de acuerdo al molde. Si el molde es grande, pues, sale menos. Si el molde es pequeño, sale más galleta. Sí, señor. Bueno, nosotros les toca muchas galletas. Cuatro. No, 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 no. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, pónganle cuidado. El azúcar, entonces la taza. A ver, una tazita. Espera un minuto. El azúcar, entonces, que no sea una tazita como de un pocillo gordito, pero que no sea tan lleno. Debe quedar un poquito menos para que no nos quede tan bien. Yo sé que es así. Eso es que por el otro lado muestra. Que tiene esa taza. ¿Para qué? ¿Para el azúcar? Para el azúcar, sí, señorita. ¿Listo? Bueno, ¿tenemos todo listo? La harina de trigo. La harina de trigo. ¿Y qué más? El azúcar, el huevo. La mantequilla. Y listo, empezamos. Entonces, esta vez lo vamos a hacer, es azúcar. No en un recipiente, en un... ¿En un qué? En una taza, no, sino azúcar. ¿Para qué no? Llegamos acá a una superficie que esté bien seca y limpia. Y colocamos ahí la masa, la harina. No, 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 no. No, 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 no. ¿Listo? Colocamos ahí la harina. No, 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 no. ¡Listo, ticholeta, todos tienen eso. ¿Qué sigue, profe? Profe, ¿qué hacemos, profe? Bueno, listo, miren. Ya estoy colocando la harina acá. Yo lo voy a hacer sobre el mesón, así. ¿Listo? Lo colocamos toda la harina ahí. Toda la harina. ¿Listo? ¿Colocaron ya toda la harinita? Sí, profe. Echamos la harina en el mesón, profe. Sí. ¿Listo? Y vamos a hacer un huequito en la mitad. ¡Wow! Vamos a hacer un huequito en la mitad, chicos. ¿Un huequito en la mitad? ¿Dónde está la profesora? Ah, véala, véala. Era en una mesa y el huequito en la mitad. Y en el mesón. Mami, vea. Colocamos la harina y hacemos un huequito. Profesor, un poquito en la cámara, porfa. Que se le bajó y no. Profesor, echamos la harina en el mesón. Sí, vea. Sí, vea. Sí, en el mesón y hacen un huequito en la mitad. En la mitad. Un huequito así, miren, en la mitad. Vamos a hacer un huequito. Miren, tú no tiras. Listo. Luego aquí. Si no es un darse, ¿listo? Es hacer las cosas bien. ¿Listo? Ahí. Y entonces vamos a empezar a echar todo ahí. Colocamos el azúcar. Azúcar no. Colocamos el huevo. Y huevo. De adentro. Colocamos la mantequilla. Mantequilla. Todo esto. Profesor, ¿todo el azúcar? Sí, la tacita. ¿Es un solo huevo? Sí, uno solo. Revuelto así. No, lo vas a echar ahí mismo. Mira, colocan todo ahí en ese huequito. A ver, ¿qué le vamos a poner, amor? ¿Eres cuántos gramos de mantequilla? La mantequilla son una barra y media, ¿listo? Una barra y media. Una. Listo. Un pata, una chucha. ¿Cómo pegamos? Tengo unas abiertas. ¿Listo? Y así. Y empezamos a revolver todo ahí. Así con la manito. Manito limpias. Tengo limpias, mamá. Y empezamos a revolver todo, todo ahí. ¿O revolviendo todo? No, no. Vamos metiendo la harina ahí, pero vamos revolviendo. Seguimos revolviendo. Ay, Dios, espere que me olvidó la esencia. ¿Qué es la esencia? Mmm, muy chiquito. A ver. Es la manita. La esencia de vainilla. Vamos a entrar para eso. Mmm, muy chiquito de esencia. Una cucharadita. Una cucharadita. Es una cucharadita de esencia. ¿Listo? Una cucharadita. Listo. Y vamos revolviendo. Vamos integrando todo así, suavecito. La maquilla con la harina, el huevo, el azúcar. ¿Lo ves, hay? Sí, pero venga, revolvemos un poquito esto y le echamos. ¿Le echaron ya la esencia de vainilla? No, pero y la sal. Sí, una pizquita de sal. Ahora sí vamos a echarle una pizquita de sal. Una pizquita de sal. Pero una pizquita de sal muy chiquitico. Sí. Lo que coja en dos deditos, así suavecitos. Una pizquita de sal. Una pizquita de sal. Sí, yo sé. Esto es todo. Esto vuelve. Una pizquita de sal. La blanca. Esto es así. ¿La esencia de vainilla? ¿Dónde está? Mamá. Listo. Y estamos mezclando todo acá. Que vaya quedando este gradito. Bien, bien. Sí, profe, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Profesor, ya echaron. ¿Señora? Profesor, ya echaron la esencia de vainilla. Sí, claro, mi amor, ya. Todo, ya echamos todo. Uy, está quedando buena el color. El color de la azúcar de vainilla. Ahora te voy a buscar. ¿Con la pan? Sí, ¿está bien lindas? Sí, mamá. Le vamos a echar una gotica. Miren, si está muy sequita, le echan una gotica de azúcar. De, perdón, de leche. Un poquitito para que amoje un poquito. No es que, no es que. Mmm. Está quedando delicia. Deliciosa, mamá. La mantequilla fue apenas a mi leche. Está echando a comer mucho. ¿Una cucharada, profe, o cuánto? ¿De qué? De la esencia. De la esencia. ¿Una cucharadita? Profe, una pregunta, ¿cuánta leche? ¿Sí? Yo no voy a entrar. Un chorrito pequeño. Profe, a mí me tofó muy cojada. Me quedó fijada. Espera, ya se están entrando. Espera, espera. ¿Poquita leche? Espera. A ver. Mi mamá, quiero guardar esa de receta para decir más gotitas. ¿Puede la oído? ¿Puede la oído? Listo, si está muy sequita, entonces le vamos echando un poquito. Un poquito de leche. Mamá, ¿me pesa a tu mezo? ¿Está muy seco o no? Está tomada. Está apenas. ¿Puede entrar? No debe quedar tan mojada. No debe quedar tan mojada. Uy, se ve que las manos se salen limpias. ¿Por qué te han hecho que yo no podía entrar? Sí, el otro que mire. Vamos a ir mezclando, mi amor, mezclando. Póngale cuidado. Mira. La harina de trigo. Mira, prof. Bueno, vamos a ir más o menos así. Espérenme, ya les miro. Uy, como una bolla. Mmm, bellacito. Va quedando como una bolita. Esto no se puede amasar tanto. Si no, como vamos, no como amontonándolo ahí. Mira, prof. Uf, ¿cómo me quedó? Eso. Espera. Mamá, ¿te acuerdas de una bolita? Sí, vamos a hacer una bolita. Póngale cuidado. Vamos a hacer lo siguiente ahora. La van a colocar así la masita como está. Mamá. Mamá. Espérenle, miro. ¿Cómo quedó ahí? Uy, patito sonito. Espérenme. No puedo tocar el computador. Ay, hermano. Tiché, ya acabamos de entrar. Dime otra de las... Espera, espérame, espérame. ¡Guau! ¡Ven, becasito, pamatita! Mira, dime que abocas y muchos bonitos. ¡Tiché! Bueno, tenés cuidado. A ver, ¿qué es? Tiché, es que yo acabé de entrar. Tiché, es que yo acabé de entrar. Tiché, escúchame. Sí, mi amor. Tiché, escúchame un momento. Te estoy escuchando. Mira que yo acabé de entrar, entonces no sé las opciones. ¿Me las repites, por favor? Sí, señor. A ver, para los que ya estábamos amasando, por favor. Ya con la bolita, la masa, la colocamos en un plato y vamos a ponerle vinipel y lo ponemos cinco minutos en la nevera, ¿bueno? Le ponemos vinipel. ¿Qué? Ya, ya les digo. Miren, por favor, escuchamos. Ya teniendo la bolita, entonces lo colocamos en una tacita, en un plato. Colocamos papel vinipel y lo colocamos en la nevera. ¿Listo? Cinco minuticos. Mientras tanto les voy indicando a los chicos que acaban de entrar. ¿Esa masa con qué va? En la nevera, en la parte de abajo, ¿no? No en el congelador, en el congelador. No es una taza, ¿no? Pero eso es tu carta. Bueno, entonces ahora sí. Ahorita ingresaron, ingresaron Linares, Juan David. ¿Y quién más entró? No, mira, los ingredientes. ¿Qué? ¿Quién más son los que ingresaron? Samuel Linares, Juan David. ¿Dónde está la harina? Trecientos minutos, o sea, dos pasos y media. Por favor, no lo amasen tanto, no lo amasen tanto. Eso. Solamente ir reuniendo los ingredientes, no lo amasen tanto. Coloquenlo en el recipiente y lo colocan en la nevera cinco minutitos. ¿Listo? A ver, por favor, entonces, los que acabaron de ingresar. La harina de trigo, entonces, son dos tacitas y media de harina de trigo y menos de una taza de azúcar. Entonces, la colocamos en el mesón, que esté bien limpio, en el mesón. Y vamos a hacer como cuando van a mezclar cemento, que hacen un huequito en la mitad. Colocan, entonces, colocan la harina en la mesa, en el mesón de su cocina y hacen un huequito en el centro y mezclamos ahí todo. El azúcar, la mantequilla, que son una barra y media, colocamos también una cucharadita de esencia de vainilla, una pizquita de sal y un huevo. Listo, y empezamos a integrar todos estos ingredientes. ¿Listos? ¿Listo, Juanda? Eso, colócalo en la nevera. Y ahora, ¿con vinipel, profe? ¿Le ponemos vinipel? Sí, señora, sí. ¿Le ponemos vinipel, profe? Sí, sí, vinipel. Listo, y entonces volvemos y limpiamos el mesón para seguir haciendo ahí. Listo, ya la metí, ya la nevera. ¿Listos? ¿Listos? Yo ya la metí en la nevera, profe. Ajá. Profe, ya tengo la masa en la nevera. Bueno, calculen los cinco minutos. Profe, ya está la masa en la nevera. Profe, ya está la mama. Alla, sí. Aquí, ya está la masa en la nevera, profe.